Avanzamos a la próxima parada de este viaje del especial Fer Ponce, estamos en línea con Fernando Ponce ¿Cómo estás? ¿Qué contás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy buenas noches Hola Fer Fer, vos, es bueno, estuviste varios años en el club ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No, no, lo estaba saludando y preguntándole cómo iban con los festejos Que bueno, estoy siguiendo de lejos por ahí por las redes sociales Y veo que están todos a full Sí, la verdad que está siendo una semana ideal Porque no solo los festejos de los hinchas Sino que en lo deportivo habrás visto que acompañó también la semana Sí Fer, ¿cómo en todos tus años dentro del club? Tenemos un poco de mala señal Sí, pues está en Chile, Fer Ponce Está en Chile, nada más y nada menos Está en la ruta, así que... Internacional Sí, yo justo estuve oliendo el otro ¿Ahí conectó? Ahí me parece que conectó, a ver Yo no se escucho bien, eh Ahí se escucha Bien Te preguntaba cómo viviste la temporada del ascenso Vos que estuviste varios años en el club Que te imaginabas vivir un año así Llegar a un objetivo así Después poder jugar en la primera nacional Bueno, la temporada fue dura Creo que el federal es un torneo súper complicado Y bueno, nosotros por ahí habíamos tenido un semestre muy bueno Y el segundo semestre en el octagonal En un momento habíamos ahorrado una racha que no podíamos ganar Después fuimos, nos acomodamos Fuimos al pentagonal Y en el pentagonal tuvimos ese traspié Con estudiantes de Río Cuarto en el primer partido Y bueno, cuando es un reducido justamente tan corto Un simple traspié te puede llegar a dejar afuera de todo Como nos pasa a nosotros Pero obviamente que la ilusión estaba La ilusión estaba Nosotros sabíamos que con el paso del tiempo Y las cosas que... Cómo se estaban haciendo en el club En cuanto al trabajo y demás Era por decantación que ese día iba a llegar Y bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible Desde nuestro lugar para que eso pase Y tuvimos la suerte de poder coronarlos el 23 de junio Dentro de la temporada del ascenso, Fer ¿Hubo algún momento, bisagra, donde vos dijiste Ahora sí? Sí, a mí me parece que... Que el día de Río Cuarto El día de Río Cuarto cuando nosotros nos roban a mano armada En Córdoba El vestuario estaba súper caliente Los ánimos obviamente que la había metido la mano en el bolsillo Eso no me ha visto nadie Y nada, me acuerdo que nos subimos al colectivo Y del viaje de vuelta Yo un rato me dormí Cuando me desperté el ambiente era totalmente favorable Entonces era como que ese grupo Ante la adversidad se hacía fuerte Y se alimentaba de todo eso Entonces me parece que Que ahí fue cuando yo vi la cara de los chicos en el colectivo Vi el aire que se respiraba y demás Fue donde yo dije Tiene que ser Y bueno, después tuvimos la suerte por ahí Justamente de que sea ¿La arenga durquiza te sirvió? Recién hablamos con Ema Del tema de las arengas Que él contaba que solía hacerlas ¿A vos te aportó? ¿Te dio un plus, un extra A la hora de salir a la cancha? ¿Te acordás de ese día? Sí A ver, la realidad es que yo no creo mucho en esas cosas No creo... No creo en la arenga No creo por ahí en eso De concentrar antes del partido Por X cosas Me parece que Cuando sos jugador profesional Y demás La motivación la tiene cada uno Y la encuentra En su interior Es lo que a uno Lo fortalece Y lo hace estar Bien a la hora de jugar Entonces la realidad es que Obviamente que se respetan Porque es una Es algo muy protocolar En nuestro fútbol Y me parece que en todos lados Pero bueno, a mí No me modifican mucho Que haya una arenga No Trato de De siempre De hacer las cosas Lo mejor posible Y nada Si viene un día especial Y demás Y Emma habló Me parece que Que del corazón A mí personalmente No me modifican mucho Que haya una arenga O no Te voy a preguntar Más o menos lo mismo Que le pregunté a Emma ¿Qué sentiste Cuando San Jorge Abandonó? No La realidad Que cuando empecé A mirar para todos lados No tenía nada Se fueron Era Fue un dominó Creo que el primero Que se sentó Fue un arquero Y después Hicieron todo Todo lo mismo Me parece que Que eso ya venía Hablado Desde el vestuario Creo que la orden Vino de su presidente Si no me equivoco La realidad Que nada Me parece que Que nos sorprendía todo Pero bueno Era decisión de ellos Yo la realidad Que no me sentaría En una final Y menos Estar en un gol Por más adverso Que se vea El escenario ¿Me entendés? Entonces Laburaron todo el año Al igual que nosotros Y llegaron al partido Quizás más importante De su historia Y sentarse Con 50 minutos Por delante No sé Me parece que Por más que te lo pida El presidente O que vaya el Papa Y te voy a tener que sentar No, mostro Es mi trabajo Entonces creo que Eso fue una falta De hombría En cuanto al planteo De San Jorge Una falta De profesionalismo Pero bueno Lo dije en su momento Cuando nos quisieron Apagar la noche Y lo repito Me vino bien Porque Estuvimos más descansados Para los festejos Te acordás De esa noche De esa caravana ¿No? Sí No se me lo voy a olvidar Nunca La cabeza De uno Muchas veces Retiene cosas Que Quizás Un psicólogo O un médico Te puede llevar Una explicación Yo la realidad No estoy capacitado Para hacerlo Pero Yo tengo cosas La duda Yo lo digo Y muchas veces Me dicen No No Le digo No hay chance No hay chance Tengo la categoría Que temo Somos la ciudad Somos mucho más Y bueno Y creo que Me acompañaban Y acompañaban Entonces me parece Que fue un merecimiento Para todas las partes Y tuvimos la suerte De ser partidos Y de que salga bien Así que Nada Creo que Era como te digo Merecido Y se disfrutó Y se sigue disfrutando Creo que Con el paso del tiempo Uno se va a dar cuenta Por ahí Lo que logró Y nada Y como te decía Se disfruta Se disfruta Porque Son cosas Que no se dan Todos los días Son cosas que Yo tuve la suerte Por ahí De que me pasó El Alvarado Que es el club Con el que estoy identificado Que me pasó Con esa camiseta Y que me pasó Cerca de mi casa Y Yo ese día Dí alrededor De 43 45 entradas Porque Tuve la suerte De que vaya Toda mi familia Mis amigos Entonces Es algo que Que me da Va a quedar para siempre Y creo que Yo también Hoy hablaba Con muchos de ellos Y me decían Dice cabezón Ya dos años Anoche Y si El tiempo pasa Pero me parece Que a medida Que pasa el tiempo Es cuando más Se van Se van validando Las cosas Fer Muchas gracias Por estar Siempre a disposición De nuestra La verdad Que siempre Que te hemos pedido Algo Y somos un poco Molestos Lo reconocemos Has sabido responder Darnos una mano Pasarnos Ya sea Número de teléfono Mandarnos videos Ahora estar acá Difundir la radio Siempre cerca del hincha Siempre cerca del hincha Bueno Algo que le quieras decir Al hincha Alvarado Para ir cerrando este momento Nos está esperando Otro compañero tuyo El Colo López No Primero que nada A usted Agradecerle Y bueno Como les dije Siempre Estoy a disposición Tiene mi teléfono Lo que sea útil Y No Al hincha Siempre son las mismas Las mismas palabras Perdón Es agradecerle Es agradecerle Porque Son los únicos Del club Que no me fallaron Son los únicos Del club Que en las malas Me respaldaron Son los únicos Del club Que El cariño No me armó En ningún momento Al margen De que siempre Hay alguno O otro Que Que le puede gustar Mi juego O no Le puede gustar Que yo diga Las cosas Como son O no O que yo sea Frontal O no Eso Son cinco aparte Pero bueno Hay mucha gente Dentro del club Que me defraudó Hay mucha gente Que Que se quedó Con cosas Que no eran suyas Y eran mías Y eran de mi trabajo Y eran de mi familia Pero bueno A esa gente Le mando un beso grande Que le vaya súper bien Yo gracias a Dios A la Virgen Y la plata Con la que se quedaron No la necesito Seguramente Ellos la deben necesitar Más que yo Así que nada Agradecimiento Agradecimiento total A la nincha Que Que me bancó Y que sabe que Que yo siempre Que me dejaba la ropa Adentro de la cancha Era por ella A mí no me movió la plata Tuve un montón De posibilidades De irme a Club De Mejor Espado Y mi corazón Está ahí Y hoy estoy Del otro lado De la cordillera Y mi corazón Sigue estando ahí Así que Agradecerles Agradecerles Porque Por todo lo que te dije recién Y bueno Ahí se está esperando El cualito Ahí está escuchando Les mando un beso enorme Agradecerle Que la empujó esa noche Y no hizo tan feliz A todos Ya lo dijiste vos Fer Bueno Muchísimas gracias Por este rato Disfrutá ahora Lo que queda la noche No sé si estarás Entrenando Cómo será tu rutina Acabo de cruzar La puerta de mi casa Bueno Con más razón Gracias Entonces Por tomarte la molestia La última Te hago yo ¿Te gustaría Volver a Alvarado? Sí Obvio 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 Que sí Obvio Y yo tengo La certeza Y la tranquilidad Que voy a volver Hoy me parece Que Hoy en su momento Cuando tomé la decisión De irme Me parece que Era lo mejor Necesitábamos un aire Tanto Alvarado De Ponce Como Ponce De Alvarado Y nada Va a pasar un tiempo No se sabe cuánto Pero Pero lo dije en su momento Y lo sostengo Yo me voy a retirar En Alvarado Al menos como profesional Y Y nada Eso creo que Que está Más que claro Obviamente No con la gente Que está hoy día La gente que está hoy día A mí me falló Entonces Con esa gente Lamentablemente No puedo trabajar Porque no tenemos Los mismos códigos Pero Pero el club Va más allá De nombre De apellido De personaje De todo Lo que anda dando vuelta Hoy día Entonces Nada Sin lugar a duda Que voy a volver Y voy a volver vigente Como para Tratar de seguir Ayudando Donde me toque Si es la cancha bien Y Y si no Bueno Aportar mi granito de arena Como trataba de hacer siempre En estos casi 6 años Que estuve Bueno amigos Acá te esperamos Y vos sabés que siempre Las puertas de Alvarado Van a estar abiertas Para vos Que sos un ídolo Gracias Fer Muchas gracias Fer Gracias a ustedes Los felicito por el programa Siempre que puedo Los sigo Están muy buenos Y les robo dos segundos Para mandarle un beso A toda mi familia Que está prendida Que venía bien del viaje Perdía señal Volvía la señal Le mandaba un mensajito Estar ahí En Balcarce Siguiendo a los Así que Le mando un beso Grande a ellos Un abrazo a ustedes Y nada Ojalá que Que pronto Alvarado No esté más En esta categoría Y llegue a la que se merece Que sea la máxima de todos Ojalá amigo Ojalá Ojalá De la finca Y Y